Hechos sobre la historia de Mao Zedong. Todos estos regímenes cayeron en la historia. Y lo que realmente dejaron en muchos un mal sabor de boca. Porque son regímenes totalitarios. El mundo no quiere totalitarismo, el mundo lo que pide son libertades. Entonces yo he dibujado, bueno, una mujer llorando y triste, con la cabeza caída. Estos hechos este 3 de marzo del 2012 de París. Este es el dictador. Que realmente es vergonzoso que todavía quieren alimentar dictaduras. Por ejemplo, la de Cuba, la de Venezuela. Bueno, la de Cuba es una dictadura muerta, sostenida por la de Venezuela. Por el suero del petróleo venezolano. Que al desaparecer la de Venezuela, directamente desaparecen todas esas dictaduras polluelas que hay en América Latina. Es el caso de Bolivia, es el caso de Ecuador. Bueno, Nicaragua ya tenía algo. Pero bueno, también desaparecerá. Esto se los dice sinceramente Carlos Acosta. Estamos cansados de dictadura. Estamos cansados de que se nos diga lo que tenemos que hacer. Estamos cansados de esa historia que murió con el imperio ruso. Estamos cansados de todo ello. Queremos libertades. Nacimos libres. Dios nos quiere libres porque Él nos hizo libres. Es nuestra dignidad. Eso, claro, también se apoya con los derechos humanos que nacieron en la ONU después de la Segunda Guerra Mundial. Queremos dignidad. No queremos dictaduras. No queremos que nadie nos diga nada. Somos libres. Demócratas. Demócratas. Queremos un Congreso, un Senado, un gobierno elegido por el pueblo. Transparentemente y limpiamente. Esto se lo dice Carlos Alberto Costasueja de París. Gracias a la asociación como siempre.